El evento de Media Challengers en español, los retadores de los medios de comunicación, comenzó el 8 de abril de 2021 con el objetivo de encontrar nuevos profesionales talentosos de los medios en todo el mundo. Y ahora ya entra en su etapa semifinal. CGTN en español está en Wuhan con un grupo. Veamos más detalles. Fue un proceso riguroso que estableció un alto estándar para que los participantes demostraran estar calificados para ser presentadores, reporteros o civilizadores de CGTN. Después de repetidas rondas de selección, 24 jóvenes de todo el mundo fueron elegidos entre miles de candidatos destacados de más de 130 países y regiones y avanzaron a la semifinal. En el proceso de la semifinal, los 24 candidatos se dividieron en cuatro grupos y viajaron a Xi'an, Wuhan, Shanghai y Yunnan para conocer la belleza de China a través de sus propios ojos y documentar los nuevos desarrollos que se están experimentando en esos lugares. Para avanzar a la siguiente etapa, la final, los concursantes serán desafiados a través de un reality show en que se les pedirá que completen una transmisión de descubrimiento. Ahí los candidatos deben completar misiones y otros desafíos. Me di cuenta de que se necesita valor para participar en este programa. Yo estaba muy introvertida los primeros días, pero con el apoyo de los trabajadores y los compañeros, creo que puedo llegar más lejos. CGTN en español está en Wuhan como un grupo. En el viaje de Wuhan, ellos van a visitar la tierra de Juve donde los antiguos y los modernos se encuentran. Y deben abrir un restaurante de fideos calientes y secos como un desafío y experimentar la vida de buen tendero que administra un restaurante. La impresión que tengo esta vez sobre Wuhan es que es una ciudad muy limpia. Los parques ribereños y las playas fluviales son muy hermosos. El 28 de septiembre será la final de The Middle Challengers que va a tener lugar en la ciudad de Senya. Siga en CGTN en español para tener más informaciones del evento. Yo hui nin, CGTN en español, Wuhan.